Dilirí Ti-riri Li noche lino,aa quiero so buen libre, edit wurden tu, pero no quiero es naaa Hola gente ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi ... Hola gente ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Giorgio Fernández y estáis viendo Salmorejo-geek, el canal de youtube donde tus sueños se hacen realidad. Me emociono. Venga gente que tal, aquí estoy en Manjaro nuevamente, Manjaro X-Face, como cantaba Lady Gaga, na 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 X-Face. Bueno gente, ya sabéis, vengo a completar la triología después de Manjaro 24.0 KDE Plasma, llegó Manjaro 24.0 Genome 46 y ahora ha llegado Manjaro 24.0 X-Face, el escritorio del ratoncito y os cuento un secreto. Estoy intentando poner buena cara, al saber el tonto como siempre, pero me está costando hoy. ¿Por qué? Porque estoy muy defraudado con Manjaro X-Face, por parte puede ser por Manjaro, por parte por X-Face, con todo mi respeto hacia este escritorio y por supuesto hacia Manjaro. Yo conocí Manjaro desde su nacimiento, incluso ya sabéis, colabore con Manjaro a los inicios de las traducciones del instalador, aquel CLI de antaño. De las tres, que de estas tres, esta X-Face es la peor parada. Me ha defraudado mucho por muchas cosas. Y estoy teniendo problemas, estoy teniendo problemas con Manjaro X-Face en mi equipo, en mi equipo. Ojo, cuidado, no quiere decir que en tu equipo los tengas, porque cada distro se comporta diferente en distintos equipos, cada hardware es un mundo, y entonces que a mí me pase no quiere decir que a ti te pueda pasar, o viceversa, viceversa, hacia, no, y viceversa, como es, viceversa, viceversa, ya no sé cómo es, viceversa, ahí lo dejo, cada uno lo diga como quiera. ¿De qué te harías tú? Que a ti te pasa, a lo mejor a mí no me pasa, pero a mí me ha pasado. Es el mismo equipo, el mismo, el mismo, el mismo equipo, mi Slimbo One AMD Ryzen 7 4800H, que no tiene que ver con la marca Slimbo, es el AMD Ryzen 7 4800H, con la gráfica integrada, como estáis viendo. Bueno, os comento los problemas antes, si queréis, para luego, luego se me va a olvidar, porque no tengo escrito nada. Tengo simplemente una servilleta para sonar malos mocos. No para otra cosa, las manos en el retón, la otra es el teclado. Problemas en el paraíso. Calamares, estupendo, como siempre, bellísimo. Funciona a la perfección. Calamares es el mejor instalador habido y por haber. Problemas, no me reinicia con el botón XFCE, no me reinicia ni me apaga. Le doy a reiniciar, le doy a apagar, se queda eternamente la pantalla de login, donde sale el fabricante y el logo de manjar dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Si le doy con el botón reiniciar, con el menú de XFCE, no me reinicia. Si le hago con sudo terminal, no me reinicia, sudo rebot, es decir, con sudo rebot no me reinicia. Se queda eternamente, eternamente dando vueltas, lo dejes lo que lo dejes. Digo, bueno, voy a apagar, apago y enciendo desde el power off de XFCE, me apaga, apaga, como dice José Marta. Sí apaga, pero luego no enciende. A la hora de encender, se queda dando vueltas. Es la misma, la he hecho con las mismas carnes que las anteriores, con el 6, 9. He instalado los headers y todo como las anteriores. No apaga, no reinicia, no apaga ni por terminal. Bueno, sí, apagar apaga, pero luego no enciende, se queda cuando la enciendes. ¿Qué es lo único que me funciona? El botonazo, mantenerlo pulsado, pa, a lo bestia. Así tengo que reiniciar, o así tengo que apagar y encender para que inicie sesión. Vuelvo a repetir, es algo que me puede pasar simplemente a mí, pero la ISO también, KDE y Genome, que en el mismo kernel, no me ha pasado. Solamente aquí, en XFCE. Otro problema. Houston, tenemos un problema. No hay Wylan. X11. No puedo hacer lo mismo en X11 que en Wylan. No puedo hacer lo mismo. Siento, siento que, siento que ya llegó la hora, que dentro de un momento te olvidarás de mí. Siento que XFCE, lo he usado muchos años y le tengo cariño, pero siento que está muy atrás respecto a Finamon, respecto a Plasma y respecto a Genome. Incongruencias, aquí veis, bueno, los iconos unos bien bonitos, monocromo, aquí el icono de grabar en rojo, el micrófono todo grande desentonando, el icono o icono del altavoz del volumen también desentonando, todo grande. Problemas también que no veis estudio, de repositorio, es el mismo que en Manjaro, en Plasma y en Genome. Por ejemplo, voy a poner OBS Studio donde lo veáis. Yo grabo, pues yo cuando agrego la webcam a OBS Studio, luego para achicar por arriba, por abajo, por izquierda y por derecha, con la tecla AL mantenida, pulsada el teclado y con el puntero del mouse del ratón, pues va recortando. En X11 no funciona, en X11 no funciona y tienes que achicar para quitarme la parte de arriba que sobra de la pared, etcétera, de la izquierda o de la derecha, que no se vean toda la mierda que tengo ahí. Pues tengo que hacerlo, al menos bien el plugin, con el plugin de acolchar. Sería esta mi cámara, veis que estoy grabando en una, capturando pantalla con XSHM porque no hay Wylan. Y en fin, y la cámara pues con filtros, el filtro de recortar acolchar, pues aquí va recortando izquierda, el top de arriba, derecha y el abajo. Más o menos recortas para quitarlo a partes de la habitación que no quieres que salgan en el plano. Porque no funciona manteniendo la tecla AL pulsada dentro de OBS y arrastrando con el puntero del ratón, que si funciona en Plasma, que si funciona en Genome, que si funciona en Wylan. Aquí en XFace, con X11, no. Otra cosa que tiene XFace, que me ha pasado siempre, desde los años de la antigüedad, que por ejemplo, for example, para gente que sepa inglés como yo, agarrar el puntero, aquí por ejemplo la terminal va muy bien, el agarrar una esquina de una aplicación, pues se torna muy difícil. Tienes que tener el puntero una precisión milimétrica, una precisión de cirujano para poner el puntero sobre la esquina. Y sí, pero te cuesta, me cuesta tanto olvidarte que cantaba me gano. Un poco que vi hace muchísimos años en un foro con la tecla AL pulsada y el botón derecho del ratón, sí, sí. Veis que se pone sí. Si agarra donde agarra, aunque la agarra aquí, aunque la agarras aquí en el centro, se redimensiona. Pero de manera normal es difícil, aunque ahora parece que lo está haciendo mejor que otras veces. Otro problema. Tío, ¿perdona? ¿Perdona? Aparece, no son problemas. Es un poco complicado. Por ejemplo, en X11 tienes que instalar también, vamos a agregar y quitar software. ¿Cómo se llama? Pamac. Pamac. Si estamos en X11, esto funciona de maravilla. Ojo, cuidado. Pamac, Pamac, Pamac. Vamos a poner PipeWire se puede usar en X11 perfectamente. Tenéis que instalar este paquetillo que no había instalado por defecto. Ya que Manjaro agrega todos estos paquetes de su cuenta de PyWare, los necesarios para que funcione de una manera correcta, deberían también poner este sabiendo, a sabiendas de que no hay sesión con Wyland. Este, PyWare X11, Bell. Jingle, Bell, Jingle, Bell. Aquí veis que lo he instalado yo. Tiene el icono o icono de desinstalar. Pero tenéis que instalar este, PyWare-X11-Bell. Esto es para que se integre PyWare con una sesión de X11. ¿Ok? Por lo demás, bueno, esto Pamac es una maravilla de la técnica. Si queréis, por ejemplo, la contraseña de Taka, 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 Taka. Y el vino en un barco. Bueno, yo no suelo instalar de AUR de aquí. De Pamac lo uso mayormente para bichear paquetes y para Flashpack. Pero si queréis, por ejemplo, aquí en terceros, activar el soporte de Flashpack, hay que activarlo desde aquí. Si queréis activar AUR, hay que activarlo desde aquí. Yo no, yo lo hago con JAI. Y SNAP. Si queréis SNAP, pues lo activáis desde aquí, soporte de NA, que por supuesto yo no lo voy a activar. Pero bueno, cerramos y ya está. JAI pues viene en repositorios. ¿Ok? Si queréis usar con JAI, hay quien usa PARU. Simplemente sudo pack-sJAI. También hay gente que usa PARU. Yo nunca he usado PARU, yo siempre uso JAI. Pues no viene aquí PARU, ¿no? ¿Qué es PARU? PARU, 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 PARU. Pues no viene, pues a lo mejor me equivoco. Pero bueno, no obstante, primero que todo, no obstante, yo siempre uso JAI. sudo pack-man, que por cierto, ayer hice un directo y creo que ya han corregido lo de Octopy, por si lo queréis instalar en Manjaro o en Arch desde AUR. Ya han corregido Octopy, que ya funciona. Bueno, aquí tenemos, ya instalado JAI, ya podéis usar JAI cuando queráis. Problemas, más problemas, más cosas. Bueno, os comento, Neofish, no hay que cabrearse, no hay que irritarse. Si yo no me cabreo, pero me da coraje. Hay mucha gente que ha puesto grito en el cielo porque yo les mostré que Fastfish, que es un muy mejorado respecto a Neofish. Cuando le tirabas un Fastfish en Manjaro, salía el logo de Arch. Gente, un poco de paciencia. A ser favor, es un bug, que ya lo están corrigiendo. Yo lo he visto, porque yo he ido a su sitio, pero hay gente. No, primero hay que investigar. Si te falla algo, investiga la página. Bueno, Neofish, el logo de Manjaro, muy bonito, me gusta. Tipografía, todo, yo lo dejaría tal como está aquí en XFC, perfecto. Ya veis, el equipo es el mismo de siempre. Mi Slimboot, mi AMD Ryzen 7 con 1800H, con la tarjeta Radeon RX Vega 6 integrada. Fastfish, Fastfish. El fish rápido, venga. Fast and Furious. Fastfish. Hay que tomarse estas casas con humor, coño. Vamos a estar aquí amargado, porque Fastfish no nos muestre el logo de Manjaro. Muy bien, estupendo, completamente importante. Fastfish, Manjaro, muy bien. La información hay mucha, quizás o poca, quizás ya depende de cada uno, de cada cual. Lo mismo pasa con las pantallas. Eso es otra cosa. He tenido que sufrir ríos de sangre para configurar las pantallas en XFC. Siento que XFC ya no es para mí. Ojo, opinión personal. Hoy por hoy siento que XFC no es para mí. Porque hacer cosas que en plasma y en genoma se hacen de manera muy fácil en XFC requiere otro nivel, otro nivel, requiere otra cosa. Nos vamos a su página, a su proyecto. Tenemos aquí en Fastfish, vemos Sayora, tan tan tan, tan tan, 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 tan. Y si nos vamos a la release, nos dice, errores conocidos. He reportado este como 921, que no para ninguno. Use Fastfish, espacio-l para Manjaro, as workaround. Es decir, que el lado 13 o 221, como la número en ellos, se supone que ya lo corregirán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto, pero como la gente no viene a su página a su página a mirar, solo pone el grito en el cielo. ¡Cállate ya! Pues entonces, Fastfish menos L, que más era que no me acuerdo. Manjaro, manjaro, manjaro. ¡Ah, qué bonito! Dicho esto, que no pasa de ser una mera anécdotas. Anécdotas, ya lo corregirán. Bueno, cosas que me han pasado. Esto lo veo incongruente. Entiendo. Fijaos, fijaros, fíjense. Fijarosu, fijarosu, que yo soy andalú. Por ejemplo, aquí en favoritos, esto no lo he tocado ni me he tocado. Hoy no toca. Hoy no toca tocarse. Emulador de terminal, navegador de archivos, zunar, navegador web y lector de correo. Bueno, ¿por qué me ponen el icono o icono del navegador este que ponen ellos? Y luego, si nos vamos a internet, está Firefox. El icono sí está de Firefox, pero es que... ¿Ahora cómo me voy yo para atrás aquí? ¿Cómo me voy yo para atrás aquí? A piezas favoritas. Si le pico aquí, sí es el Firefox. ¿Veis? Que no es otro. ¿Ok? Que sí es el Firefox. Pero bueno, entonces, ¿por qué me has puesto eso? ¿Por qué? No sé. Una cosa que sí me gusta, por ejemplo, el fondo de pantalla horrendo. Horroroso. Más feo y no nace. Pero bueno, cosa de clic, se cambia y ya está. Si me gusta todavía que siga existiendo el menú contextual al picar en un sitio blanco del escritorio, blanco o morado o verde, lo que sea, en un sitio libre, el lanzador, etcétera, documento, terminal, zunar, root, que es algo bueno, que se agradece. Por ejemplo, que puedes entrar como root en el aval de archivos sabiendo lo que haces. Ojo, cuidado, no toques a lo loco. Y bueno, pues aquí tengamos el menú en cascada de toda la vida del señor X-Face. Me parece bien, me parece bien. Por si no te gusta el menú bigotes, el whisper menú. Bueno, vamos a ver rápidamente que tenemos. El icono este grande del altavoz y el de que estoy grabando aquí. Está desentonando y me está. Aplicaciones recientes. Tenemos aquí para aplicaciones recientes. Todas las aplicaciones. Bueno, accesorios. Tenemos todo esto. Viene muy completo. Es la ISO full. O sea, kernel 6.9 ISO full. La full, no es la mínima. Viene pues todo esto. Bueno, todo esto que estáis viendo por aquí. Voy a ver si veo algo destacable. X-Bur, X-F, todavía existe el grabador este de discos. Maravilla. ¡Ay, la virgen! El vizor de sensores. Bueno, antes, otra cosa. Antes que sí. Bueno, 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 bueno. Lo voy a dejar. Es que se me olvida. Es que no apunta nada. Soy más malo que el copón. Ciencia. LibreOffice. En el instalador te da a elegir o sin suites o filmáticas en el estado de calamares, o LibreOffice o FreeOffice, que en la otra review creo que he dicho otra cosa. OnlyOffice o parecido a FreeOffice. FreeOffice, que no conozco FreeOffice ni uso LibreOffice siquiera, pero la instala por tener algo. Configuración. La típica configuración de X-Fake. Luego vamos a verla. Education. LibreOffice Match. Gráficos. LibreOffice. LibreOffice. El jean. El sector color. V-Nerve. Es un lector muy ligero y documentos. Ethernet. FireFuzz. Pigeon. Hostia, qué tiempo cuando yo usaba Pigeon. Y Thunderbird. 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 Multimedia. Audacious viene por defecto. Instalado. Guceview lo he puesto yo. MPV creo, no creo recordar que lo he puesto yo. S-Studio. Scoop Graph lo he puesto yo. Vamos a ver si estoy, si estoy con PipeWare de verdad. Mmm, ten, 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 ten. Y él viene de un barco. Sí, sí estoy. Lo veis aquí. La entrada de mi Moto M2 mono hacia OBS Studio. Y correcto, correctísimo. Venga, me dice que se va a quedar en segundo plano ahí. Perfecto. Multimedia. Esto viene por defecto. VLC viene. XBoom. Viene por defecto. Que eso ya no tenemos. ¿Quién tiene grabadores de CDVD? Oficina. Toda la suite ofimática LibreOffice que la he marcado yo en el instalador de calamares. Visor de documentos. Tal y cual. Sistema. Bueno, todo esto de sistema que viene añadir quitas software o alias PAMAC. Yo lo llamo PAMAC de toda la vida. Dolphin. Dolphin. Gestor de tarea. Gepartas. Que es importantísimo. Htop. Maharo. Hello. Vamos a abrirla. Creo que la tengo por aquí. Hoy no voy a meter lo de... Metí ayer Adel. Bueno, aquí tenéis. Si no queréis que se inicie al inicio. Va a quedar redundancia. Lo de marcas y ya está. Terminal de X-Face. Visor de sensores. Y Timeshift. Que es para hacer backups. No lo hago, pero por si vosotros lo sabéis, es una herramienta bastante útil que la usa bastante gente. Panel. ¿El panel se puede configurar? Sí. Ponéis aquí propiedades, preferencias del panel. Y bueno, para que me muestre el panel, porque me detectaba los monitores a revés. Yo tengo el de la izquierda. Está la imagen cambiada. La izquierda es para acá. Aunque es como secundario. Y el Ather de la derecha como primario. ¿Qué pasa? Que el de la izquierda está conectado como DisplayPort. Y el de la izquierda LG como DisplayPort. Y el de la derecha Ather como HDMI. Y siempre todas las distros toman de preferencia el primero, el como primario, como monitor primario, el DisplayPort. Pero yo lo cambio porque yo miro a este a la derecha y así el agua escanda la imagen de que estoy mirando el escritorio. Entonces, para cambiarla me ha resultado un poco estudiar a ver cómo se hacía. Y luego, aunque cambié y puse la de la derecha el Ather como primario, no me parecía el panel de XFC, sino el secundario. Y este me ha sido. Entonces, he tenido que poner aquí salida el HDMI, que es el primario que está conectado, el Ather. Y DisplayPort 1 sería el secundario. ¿Ok? Esto yo no lo sabía. Yo he trasteado aquí y digo, pues vamos a ver aquí. Lo he hecho por intuición. En Genome y en Plasma es mucho más fácil, más sencillo. Los hercios sí, como Genome y Plasma. Uno a 100 todos los top hercios y el otro pues menos porque va por por conexión distinta. Dicho esto, aquí podéis configurar los elementos que queráis quitar o poner del panel, etcétera. Que XFC es muy configurable. Todo esto, todos estos iconos que vienen aquí muy feos, que desentonan, se pueden cambiar por otros para que sean todos. Pero yo me refiero a cómo viene por default, por defecto, ¿no? Para gente que no sepa inglés. Bueno, aquí entramos aquí. Pantalla. Pues aquí hay que desmarcar esto. Pantalla de espejo viene marcado por defecto, evidentemente. Hay que desmarcarlo. Y aquí, pues, mi monitor de 24 va a hacer. Marca como pantalla principal. Y bueno, si mantenemos el ratón aquí y picamos, nos dice que aquí se va para mostrar panel y todo esto. Cosa que tuve que hacer, como ya he explicado antes, porque no se hacía. Bueno, veis que la resolución sí me la refresco a 143. Luego aquí, para colocar las pantallas donde vosotros queráis, para arrastrarlas. No voy a arrastrarla ahora porque se me va a ligar aquí una cosa. Es simplemente agarrar y arrastrar y ponerlas arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera. Tenéis que desmarcar pantalla en espejo. Si no, nada. Ok. Si no, no os deja. Luego tengo mi LG como secundario, que es el DisplayPort. Y este, aunque es también a 140 y pico, pues solo lo detecta a 120 como máximo. Es algo que me pasa en todas, no solamente aquí. Cuando conecto en el mini PC, en el mini PC, las dos pantallas a la vez, en uno DisplayPort y HDMI, paso esto. Cuando es el equipo grande con la gráfica Intel RCA 770, los dos monitores por DisplayPort, no hay problema. Los dos son ok. Que bueno, que 120 Hz también está muy bien para tasas de refresco. Ok. Por eso digo que entonces como XFC, respecto a Genome y respecto a Plasma, la configuración es un poco más, digamos, más rústica, más abrupta, más simple, que no tiene que ser, no tiene por qué ser necesariamente malo. Pero bueno, estamos nombrados ya las cosas modernas. Y entonces por aquí podéis configurar todo, apariencia, pom, 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 pom. Esto no vamos a ver, porque todo el mundo conoce XFace. Simplemente vamos a ver, por ejemplo, el gestor de energía. Bueno, eso está, más pantalla, etcétera. Pum, pum, perfiles, etcétera. Añadito al software, configuración de manjaros, ya sabéis, la joya de la corona, que esto es lo verdaderamente bicharraco, que sea roncha. Vamos a instalar los paquetes de idioma, como decimos en Genome y en Plasma, que siempre hay que instalarlos. Venga, la damos aquí. Si quiero continuar. Taka, 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 mi contraseña. Vamos a instalar esto rápido, rápido, verificando, instalando, tan tan. Todo correcto, yo que me alegro. Y bueno, ¿qué más podemos configurar aquí? Pues bueno, tenemos los kernels, ya sabéis, de la herramienta de manjaros para instalar kernels. Ya lo he explicado en los vídeos anteriores. Yo solo he instalado por terminal, pero bueno, desde aquí el que quiera de manera gráfica, pues ya está. Configuración del hardware, por si tenéis cosas que tengáis que activarlo, por ejemplo, una tarjeta Nvidia. Yo, si usáis Nvidia Linux, lo siento mucho, compañeros. Otra vez he hecho el chiste. La tarjeta wifi, etcétera. Venga. Y nos salimos ya porque realmente editor configuración y para el Bluetooth. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver cuántos fondos de pantalla trae, que no me he enterado. Apariencia. ¿Dónde están aquí los fondos? Iconos o iconos, letra. ¿Veis? Esto está un poco común. XFC, eso decía yo que está. Si te gusta XFC, muy bien, pero si... Fijaos que no me acuerdo ya ni dónde está la fondo de pantalla. Aquí está. Venga. Hace tanto tiempo que no uso XFC. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Se puede. Trae muchos fondos, son todos muy feos. Eso es cierto. Pero bueno, aquí ya vosotros vais viciando y ya está. Bueno, ¿qué más? Como dije antes, aquí tenéis. También dejaré en el foro los enlaces. Vienen en el anuncio de Manjaro de la 24.0, pues viene XFC, Genome y KD. En las tres, en las tres, pues viene la dos ISOs full con el kernel 6.9 y dos ISOs minimal uno con el kernel 6.6 y otro con el kernel 6.1. Y ya bajáis la que queráis. Vamos a repetirlo porque ya lo hemos visto en todas. Otra cosa. Aceleración. Esto lo tengo que decir porque lo he dicho a los anteriores. Aceleración por hardware con FFMPG, VAPI, H264, H265. No existe Manjaro por tema de licencia. Ya lo comenté en la Genome. ¿Se puede activar? Sí. Con esto, en el nonfree.eo. También lo dejaré abajo. Seguéis las instrucciones. Si queréis, podéis activarlos. Sí, con esto. Ya ha vuestra responsabilidad. Simplemente tenéis que agregar un ratillo, unos minutillos al repositorio inustable. Instalar todo este paquete y luego volver a quitar el repositorio inustable y volver a manjar los de stock. Aquí está. Si os hace falta, si no os hace falta, si no os hace falta H264, H265, aceleración por hardware, porque no usáis OBS, porque no hagáis streaming, porque no usáis otro tipo de software que requiera sí o sí, sí o sí. La aceleración por hardware, pues no tenéis que hacer nada. Perfecto. Como os dije en el pasado vídeo de Genome, me dieron otra forma. En vez de instalar a estos drivers de repositorios abiertos, me dieron hacerlo con el AMD Pro, el software. Y lo dejé, por si no habéis dado cuenta, en la caja de inscripción, que nadie abre, lo dejé en el vídeo anterior. Que vamos a verlo. Quítate. Cállate, yo, yo. Aquí lo dejé. Ahí está. Instalteoficialpropietaridriveramdgpuprofromour. ¿Ok? También lo dejaré en este vídeo. Vamos a ver si carga. Aquí lo tenéis. No lo he probado. Debo decir que no he probado, porque yo, una vez que termine esta review, esta manjara o vuela. Es solamente para, ya sabéis que es solamente para review. Así que tenéis esta opción, por si queréis hacerlección por hardware, con los AMD GPU Pro, o con la opción non-free, de datos repositores. De este método. Tenéis método 1, método 2. Este no lo he probado. A mí, por Twitter, me dijeron que le había funcionado, que me pasó el enlace. Y es lo único que os puedo decir. Veis, H265, que dice por aquí, bueno, que está correcto y ya está. Pues ya vosotros hacéis lo que queráis. Si necesitáis, si requerís aceleración por hardware, que viene a pronunciar hardware, en AMD GPU, Intel no hay problema. Nvidia no hay problema. Creo que no hay problema, porque alguien también me dejó en el video. En este mismo fue, además, donde está, donde está el compañero, compañero, aquí está. Ahí está, fijaos. El Gepazo, Gepazo, Gepazo. Dice, acabo de instalarla en mi portátil Gaming Asus con Nvidia RTX 4070, pedazo de gráfica. En principio me arrancaba solo en X11. Esta es con la versión Genome, con la Genome 46. Dice, en principio me arrancaba solo con X11, pero finalmente con una búsqueda rápida active la aceleración de Nvidia y ya tengo Wildland con escalado fraccionado. 2K en pantalla portátil, se me hace muy chico como a mí y hay que fraccionarlo. El teclado rotoiluminado funcionando por ahora sin pegas. Lo instalé, como siempre, paro, paro y ya estoy contengo. Y ya estoy contengo. Dirá contento. Gepazo, un saludo. Pues ya veis que con Nvidia sí tiene aceleración por hardware. Así que si queréis probar, si tenéis Nvidia, como dice este muchacho, pues nada, simplemente eso. Esto de la aceleración por hardware, H.264, H.265, F.F.M.P.G.VAPI, sería simplemente con AMD GPU. AMD GPU, AMD GPU, AMD GPU y AMD con GPU AMD. Y tenéis non-free, la opción, o esta que me dejaron, AMD GPU Pro. Ambos enlaces los dejaré en la cajita de descripción. Bueno, conclusiones finales personales. Quitando estos problemas que no me reinicia, que no me enciende si lo apago desde el menú, whisker, incluso de terminal. Que tengo que apagar y reiniciar al botonazo, si no, no me enciende luego. Que pueden ser cosas de mi equipo nada más, aunque no me ha pasado la ISO de plasma y de genomes siendo el mismo kernel. Quitando lo de AMD GPU, la aceleración por hardware, para AMD GPU, que hay que hacer ese extra. Si te gusta XFC, ¿te la recomiendo? Sí, porque XFC está obsoleto. Si no requieres obsoleto, depende de para qué. Esto es muy subjetivo. Para alguien le puede parecer lo contrario. Si tampoco requieres Wylan, yo sí requiero Wylan. Yo sin Wylan, Wylan y PyWare van de la mano. Bueno, si no requieres Wylan, si te va bien en X11, te gusta XFC, no requieres aceleración por hardware en AMD GPU. O tienes un equipo Intel o un equipo NVIDIA y te gusta XFC, te recomiendo Manjaro. Porque debajo de Manjaro, del escritorio de XFC, está Manjaro en todo su esplendor de repositorio y de tal y cual. Yo personalmente, mis condiciones, vuelvo a repetir, mis condiciones son las que son en este equipito. Si lo pusiera en mi equipo Intel, sería distinto. Pero en este equipito, no me la quedaría en mis circunstancias. En mis circunstancias, que no tienen que ser las tuyas, por supuesto. No. Luego. Me la quedaría, pero no pa' mucho. Porque siento que XFC... Siento que XFC ha perdido el clean. Ha perdido el clean. Ha perdido el carro. Genome está muy por delante. Plasma está muy por delante. Y Cinnamon lo está perdiendo, pero se está recuperando. Es otro... Cinnamon es otra mirada diferente. Otra cosa. Pero bueno. Es una buena distro. Y es un buen escritorio. Ya son gustos personales. No deja de ser algo muy intrínseco a mí. Pero qué bien hablo, por Dios. Me voy a besar a mí mismo. Intrínseco. No deja de ser una gran distro. El menú esto, todo esto feo, se puede... En unos cinco minutos lo puedes personalizar a tu antojo y lo dejas tope flama. Yo personalmente no me la quedaría. Porque siento ya que Genome es muy superior en todo. Y bueno, no me la quedaría tampoco en un equipo MDGP. Pero tú, si quieres, si te gusta, pues dale tío, dale tía, dale tía, y ya está. Venga gente, espero que os haya gustado. Se cierra. Se cierra la triología de Manjaro, Plasma, Genome, X-Face. Y seguramente vendrán otras. Tengo ganas de probar Kubuntu con K. Con K de limón, con K de naranja. Y algunas otras para no hacerle review, sino las tontas que hago que parecen review. Venga gente, muchas gracias por seguir ahí, por aguantarme. Y ya sabéis dónde estoy. Venga gente, muchas gracias por ver el video.